Se inauguró en la ciudad de Morelia el Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa y Salas de Oralidad del Poder Judicial, el cual facilitará la labor de los operadores del nuevo sistema de justicia penal y hará que su trabajo sea mucho más eficaz y productivo. Durante el acontecimiento, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromo Rangel, dijo que el 2016 es el año del nuevo sistema de justicia penal en México y cuyos sellos distintivos son el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, la justicia alternativa, la atención a las víctimas, la reparación del daño y la devolución de los tiempos para garantizarla. El presidente del Consejo, Juan Antonio Magaña de la Mora, agradeció el apoyo para materializar ese proyecto y continuar con la entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial y oral. Mencionó que se ha trabajado con todos los integrantes del Consejo de Coordinación, Evaluación y Seguimiento del nuevo sistema de justicia penal, ya que sin su apoyo hubiera sido imposible realizar la construcción de todas las salas dirigidas a la aplicación del sistema de justicia penal. El edificio cuenta con área de máquinas, juzgado oral, túnel de imputados, acceso para el público, jueces y testigos, jefatura de unidad, monitoreo armería, celdas varoniles y femeniles, locutorio y dormitorio para guardia. Los niveles 1 y 2 alberga tribunales, mientras que los 3 y 4, los espacios de justicia alternativa, en los diferentes niveles del inmueble, se distribuyen 4 salas de audiencia, 2 de deliberación, 2 de juntas y 28 salas de mediación. Se cuenta con 8 oficinas de jueces, así como otras más para funcionarios, salón de usos múltiples y áreas de abogados, defensores, testigos protegidos y ministerios públicos. La obra fue posible gracias a la aplicación de 133 millones de pesos y forma parte del conjunto de proyectos arquitectónicos elaborados para el Poder Judicial del Estado.